Buenas tardes, así es, hoy los saludo desde el barrio de San Isidro del Inca, pues cuenta la historia que por aquí pasó uno de los caminos más importantes de Sudamérica, el Capañac, también conocido como Camino del Inca, y es por eso que así se llama este sector. También se cuenta que por aquí descansó Atahualpa y Rumiñahui, pero conozcamos más la historia de este lugar en el siguiente reportaje. Nuestro viaje nos transporta a un rincón de Quito cargado de historia y leyendas, el barrio de San Isidro del Inca. Atrás de esta iglesia existe todavía, digamos, unas pocas señales de que por ahí era el Camino del Inca que llegaba hasta Zambisa. Para comprender realmente este lugar debemos retroceder en el tiempo hasta 1460, cuando los españoles invadieron el territorio de los Quito. En aquellos tiempos, lo que hoy conocemos como San Isidro del Inca, era un lugar de relajación y descanso para el gran Huayna Capac y su hijo Atahualpa. Fue el descanso de Huayna Capac anteriormente, luego Atahualpa venían a pasearse, a ver cómo estaban los cultivos. Más de un siglo atrás, este sector era parte de la hacienda La Candelaria. Su propietario, el padre Luis Calero, dividió estas tierras entre los habitantes del lugar. Cuatro familias importantes comenzaron a dar forma a este territorio. Cóndores, lincangos, pillalazas, tupizas. La comunidad construyó su propia escuela, su iglesia y hasta su cementerio. Antiguamente había casas de adobe, eran con el techito de teja. Nosotros todavía tenemos una herencia, digamos, de mis abuelitos, un horno de leña. Ya utilizamos todavía, incluso hacemos pan ahí en ese horno. El cementerio está más o menos desde 1945 aproximadamente. Nosotros enterábamos en Zambice, porque no había esto. En sus inicios, la principal actividad económica del sector era la agricultura. Pero con el tiempo y la llegada de nuevos habitantes, las industrias textiles comenzaron a florecer. La mayoría eran agricultores. Aquí era el cultivo de cebolla, maíz, papas y flores. Vendían la leña rajada para los hornos y para las cocinas de las casas de la ciudad de Quito. Cada 24 de septiembre desde 1923, San Isidro del Inca celebra a la Virgen de la Merced. Los famosos yumbos, capariches, negros y payasos llenan las calles. Soy la segunda mujer en la yumbada de San Isidro. Sí, antiguamente el yumbo era quien lleva en su canastita, lleva la comida. Y al son del pingullero, las tradiciones se encarnan en la piel de sus habitantes. Contaba pingullero o mamaco. ¿Por qué les dicen mamacos? ¿Por qué? Porque somos, serían las mamas o las madres de estos guaguas que saben decirle a los yumbos, sobre todo en estas fiestas de San Isidro del Inca, porque acompañamos con nuestra musiquita y los cuidamos. Mi instrumento, como pueden observar, es el bombito, que por lo general es un bombito grandecito, y el pingullito. Y tiene tres agujeritos. De estos tres agujeritos salen un montón de canciones. No podíamos concluir nuestra travesía sin disfrutar de un plato típico del lugar. La fritada. Soy propietario de las fritadas del Inca, que están ubicadas en Avenida Inca y Las Toronjas. Este negocio se inició hace exactamente 67 años. Bueno, el negocio iniciaron mis padres, e iniciaron vendiendo primero la fritada, que era prácticamente los fines de semana, y se vendía muy poco, porque este barrio era un poquito alejado del centro de la ciudad, pero como la población fue incrementando, creciendo, también aumentó el consumo de la fritada. El plato que más consumen es la fritada, la tradicional, y de ahí el seco de chivo, el yaguarlocro, el menudo con morcilla y el caldo de manguera. Sin duda, San Isidro del Inca no es solo un barrio, es un testimonio vivo de la resiliencia y la riqueza cultural de Quito. Y como ustedes se dieron cuenta en el reportaje, pues el barrio de San Isidro del Inca tiene mucha historia por compartir. Así que si usted viene acá, podrá encontrar también a las familias que iniciaron este sector. También podrá encontrar una gastronomía deliciosa. Así que véngase nomás con toda la familia este fin de semana y disfruta de este barrio que está cerquita de todo punto. Allí en Estudios, ¿qué fue lo que más les gustó? Buenas tardes.